entonces revisitamos el cálculo de la norma P en paralelo para hacerla con con task vamos a verlo aquí aquí me quedo si aquí me quedo entonces ahora tengo el mismo vector de enteros de ahoritica el P para calcular la norma P y hago lo mismo que ahoritica divido en cuatro pedazos el intervalo longitud sobre cuatro dos cuartos, tres cuartos entonces me quedan ya cuatro pedazos del intervalo pero ahora en lugar de hacer paralel de paralel no sé qué, entonces llamo la tarea uno que digo hágame esta tarea por allá en paralelo desde cero hasta M1 hágame la tarea dos entre M1 y M2 hágame la tarea tres entre M2 y M3 y hágame la tarea cuatro entre M3 y el final y luego sincronícese aquí porque aquí donde dice T1.join más T2.join más T3.join más T4.join si yo pongo ahí T1 más T2 más T3 más T4 sin el punto join entonces puede que puede que cuando lo pida esas tareas no hayan terminado y esos valores queden mal entonces allí se van a bloquear como dice Christian hasta que esta suma esté y luego si eleva a la 1 sobre P entonces tengo mi norma P implementada con tareas no con paralel ahora puedo implementarla con tres tareas no más no con cuatro esa es la ventaja del task que es que no me obliga como a múltiplo bueno el paralel usado de ciertas maneras tampoco pero es como feo usarlo así y y ya la invocación de cada uno de estos como antes para que verifiquen que todo quedó bien y este bien bien estaremos con ese ejemplo ahí y ¡Gracias!